¡Suscríbete al canal! Un saludo para ti muy especial Que Estás disfrutando del contenido del canal Que espero que te esté gustando todo Te mando un fuerte saludo Y también para Sebas Que creo que su canal es Los Tres Amigos Que es el primero que comentó El video anterior Así que también para Sebas un fuerte saludo Para ti, gracias por ver El canal Darkland Games Ya sabéis, si alguno quiere que le salude Pues lo puede dejar en los comentarios Puede dejar su petición Y yo pues con gusto les saludaré En mis videos próximos ¿Qué pasa chavales? Les saluda Ash Kepchu del Pueblo Paleta Vale No soy Ash Kepchu Ni Ash Mañonesa Ni Ash Mostaza ¿Vale? Pero sí, un saludo chicos nuevamente ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien People La verdad pues hago este video rápidamente Porque bueno He visto que Algunos de vosotros me estáis comentando De que La prueba de Playstation Now En Canadá La de 7 días No está funcionando No está funcionando ¿Vale? No está funcionando Directamente Ha desaparecido De la Playstation Store Y sí Pues tras comprobar Yo mismo ¿Vale? La Playstation 4 Ha entrado Desde la región de Canadá Y efectivamente No está No está la prueba de 7 días De Playstation Now Y pues entonces ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor Sea un error O a lo mejor Lo hayan quitado Definitivamente No sabemos la verdad No sabemos Puede ser que lo hayan quitado Definitivamente Puede ser Pero en todo caso Yo os mantengo informados Paso lo que pasa Ya sabéis Muchos de vosotros Todavía no os habéis dado cuenta Porque seguís con la prueba Todavía Pero ya os daréis cuenta Cuando pues entréis Y si volváis a crear la cuenta Y Veréis que no Que no está ¿No? Por cierto No os había comentado Pero tengo a Leo aquí ahora mismo A ver si si puede ver ¿Qué? ¿Estaba dormido? Es muy perezoso el cabrón A ver si se ve Es que hay mucho reflejo La verdad Creo que no se vea muy bien Yo se vea su oreja Hola Leo Leo Mira Mira quién está Vamos a dejarle dormir Porque si no Bien El caso es Que como estábamos Diciendo Obviamente Si no está la prueba De siete días Tú no vas a poder Quitar el candado Ahora mismo Porque si no está No puedes crear la cuenta En la región de Canadá No puedes hacer el truco De quitar el candado Cada siete días Ahora mismo O sea Si puedes Lo de Playstation Plus Catorce días Eso sí sigue Así que eso no os preocupéis Porque vais a poder Seguir jugando online ¿Vale? Entonces Solamente está afectando A Playstation Now Así que no os preocupéis O al plus Entonces Como estamos diciendo Si tú te creas Una cuenta De Playstation Now Pero en España Obviamente Creo que las regiones No son compatibles Porque yo tenía juegos De Playstation Now De la región de España Y luego quería jugarlos En mi otra cuenta De Canadá O sea Quería quitar el candado Con la cuenta de Canadá Y no me dejaban Eso quiere decir Que entre las regiones No son compatibles Si tú Tenías un juego En Playstation Now Por ejemplo Mortal Kombat 10 Y quieres renovarlo O Quitar el candado Con una cuenta de España No te va a dejar Ese es el problema No te va a dejar Ya que entre regiones Las regiones No son compatibles Ni tampoco Los save data O sea Los datos guardados Las partidas guardadas Que tenías En una región No se va A transferir a la otra O sea Tendrías que Descargarte el juego Otra vez Y empezar de cero Eso es lo que tengo entendido Así que chicos No sé Si valdrá la pena La verdad No sé si valdrá la pena Esperar un poco A ver si Vuelve a aparecer Pues esta prueba De 7 días No lo sé La verdad Contarme Que os parece La verdad Que A ver Era un chollo Era un chollo Era Una pasada Tener Playstation Now Cada 7 días Gratis Y sin método De pago Seguimos teniendo El plus Pero bueno Es así Somos exigentes ¿Qué le vamos a hacer? Ya os digo Podéis esperar Un poquito ¿Vale? Podéis esperar O si bien No podéis aguantar Queréis seguir jugando Los juegos De Playstation Now Pero en otra región Como España Ya os digo Vais a tener que Descargar el juego Otra vez Un coñazo Vais a tener que Empezar de 0 La partida Si jugáis Bueno Si jugáis online Creo que no Si jugáis online Creo que no Hay que empezar de 0 Solamente Habría que empezar de 0 Pues las partidas bordadas Como Los modos de historia Y las campañas Eso sí Pero en online Creo que no Así que chicos Esta es la noticia Esto es lo que está pasando Actualmente El apocalipsis Se acerca Así como el coronavirus Otra estafa Por cierto Pues nada chicos Esto es lo que hay Ya os digo Si queréis crear Una cuenta de España Os va a pedir Método de pago Paypal O tarjeta de crédito Entonces No todo el mundo Tiene cuenta de Paypal O tarjeta de crédito Así que O le pides prestado A tu madre O tu padre O alguien Tarjeta de crédito Tened en cuenta Que si pedís Una tarjeta Bancaria Los datos Vale Si se la vais a pedir A alguien Decirle que no Pasaría nada Porque No os van a cobrar Nada igualmente Solamente es para Registrarla Y cogerlos Los 7 días Así que No había ningún problema Pero bueno Si podéis convencer a alguien Puedes hacerlo Si no Habría que crear Una cuenta de Paypal Que es también Un poco A ver Lastra Aburrido Yo no sé Hay que crear cuentas falsas De Paypal Pero bueno Tengo vídeos anteriores Donde Enseñaba a crear cuentas De Paypal Cuando no había Lo de Canadá Tengo vídeos Enseñando Cómo crearla Vale Con datos El número de teléfono Código postal Es ciudad Pues normalmente España No Yo digo El que quiera Pues Crearse una cuenta de Paypal Y no se aguante más Pues Voy a dejar en la descripción El link del vídeo Ese donde Enseñaba Cómo crear cuenta de Paypal Falsa Y ya os digo chicos Esto es la actualidad Esto es lo que hay Podéis esperar O Crear una cuenta de Paypal Para jugar en España Porque Ha desaparecido La prueba de Playstation Now En Canadá Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Un vídeo cortito la verdad Espero que os haya quedado Claro la información Cualquier duda Ya sabéis Dejármela en los comentarios Cualquier duda O también en mis redes sociales Aquí se despide Leo También de vosotros Pero le damos Leo Menudo RPP Es Leo Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos En el siguiente vídeo Cualquier información Ya os la estaré Dando Chao Y cuidaros Recuerda Madafaka Suscribirte a mi canal Para estar al día En el mundo De los videojuegos Y que actives La campanita navideña Y que le des A me gusta Si no quieres Que te seduzca Chau 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 Chau